¡Hola, hola espaldanos! Bueno, ya ha salido la contraseña Yo delincuente de Doble Nian que es el que había que buscar esta semana por Florida Blanca, ya sabéis que los Yo delincuente, lo que tenéis que hacer es los buscáis, tenéis que encontrarlos tres veces, no lo vais a capturar, ¿vale? Aunque molaba mucho Doble Nian no lo vais a capturar, lo que os darán es después una parte de la contraseña Esta vez la contraseña está formada por cuatro caracteres Entonces, yo quiero agradecer a Quique Piedra Benagas que es la persona que me lo ha pasado También he visto que está en E.O.L. Y en E.O.L. he mirado y está el trofeo y nos explican cuál es y todo eso Así que les damos las gracias tanto a Quique como a E.O.L. Muy bien, que ya sabéis, es una web Bueno, vamos a canjearla Os dejaré también el código americano porque obviamente tiene su correspondiente Vamos a contraseñas y la contraseña es en minúscula Esta era un poquito más complicada Yo la verdad es que solo encontré obviamente la mi parte y era la A que era la que no hacía falta ya encontrar y era como, pues vaya Entonces no me ha servido de nada Bueno, esta es la contraseña para España ¿Vale? K7SA ¿Ok? Pues vamos allá Contraseña correcta Obviamente Y aquí tenemos nuestra recompensa ¡Oh! Tenemos el trofeo maullido Y ¡Oh! Una campanilla velo La verdad es que son cosas que están bastante guays ¿Cuál es la contraseña para América? Vamos a ver No, no guardamos la partida La contraseña para América es Os la dejo aquí Obviamente A mí ya no me la deja canjear Además que no tendría ningún sentido Pero bueno Siempre queda muy mona ponerlo ahí La verdad es que no se parecen nada a las contraseñas O sea Aquí es más complicada porque mezcla mayúscula, minúscula y todo eso A ver O J Luego toca X R Muy bien ¿Vale? Así Los que no lo tengáis Pues mira La podéis introducir Esta es para el caso de que tengáis el juego en inglés Hay mucha gente ¿Vale? Ya lo explico aquí Esta es la contraseña americana Hay mucha gente de América que obviamente se ha bajado la actualización La actualización que incluye el español Y no les están funcionando las contraseñas ni de un lado ni del otro ¿Qué os recomiendo? Pues en ese caso lo que os recomiendo es que os pongáis a ver si os funciona la consola por configuración en idioma inglés Entréis en el juego metéis todas las contraseñas inglesas y ya está ¿Vale? De hecho nosotros también lo podríamos hacer Pero bueno lo vamos haciendo poquito a poquito que siempre quieras o no pues da más alegría de vivir Vamos a ver aquí qué nos dicen Trofeo recibido como premio por capturar a Dobleñán Pues ya está espantanos Así que la semana que viene más Y muchas gracias a Eol Muchas gracias a Kike Y nos vemos en el siguiente vídeo Bye 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 Gracias por ver el video.